Vamos a recibir al señor Kerry el día de hoy y van a estar también empresarios del sector energético de Estados Unidos y se va a tener un encuentro, se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias, del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a las empresas públicas y al mismo tiempo definir que minerales estratégicos van a estar manejados por empresas de la nación como el litio y que en el caso de la industria eléctrica se está garantizando en la iniciativa el que pueda participar el sector privado, nacional y extranjero en el 46 por ciento del mercado y la distribución de la energía eléctrica por cuestiones de seguridad. Tenemos interconexión completa y eso no lo vamos a perder porque es lo que nos permite que si tenemos un accidente, un evento extraordinario, un fenómeno natural que afecte una región del país, se pueda llevar energía desde el sudeste, como se hizo. Entonces, vamos a hablar con ellos para informarles, decirles que ya son otras condiciones, por eso es la reforma eléctrica y todo para garantizar que no haya apagones, que no nos falte la energía eléctrica y que no aumente de precio. Pero para eso necesitamos poner por delante el interés público. Entonces, para que eso no suceda, para no exponernos a lo que yo llamo la libertad del zorro en el gallinero, pues para eso hay que poner orden, para eso es el Estado. Entonces, van a gastar empresarios del sector energético que tienen inversiones y que quieren también invertir en México. Hay muchísimas posibilidades. Entonces, ¿qué posibilidades de inversión hay? Nosotros tenemos gas excedente. Entonces, ¿quieren invertir? A ver, tenemos terrenos, tenemos los puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, la refinería de Dos Bocas. Entonces, nos interesa desarrollar los parques industriales del Istmo y queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Vamos nosotros a buscar acuerdos. No estamos en una postura intransigente. Por ejemplo, estas de autobastos se tendrían que cambiar. Es que esas son ilegales. Esas no se pueden. O sea, aprobada la reforma, tendrían que cambiar las condiciones de los contratos, si es que se aprueba la reforma. Sí, pero además ya desde ahora.